El día 2 de agosto, el viernes, se va a estar realizando lo que son unas jornadas terceras de actualización en enfermedades respiratorias del NOA, que se va a estar realizando en el Teatro Víctor María Cáceres, para que tengan cuestiones y atiendan cuestiones que son relacionadas con todo lo que son enfermedades respiratorias. Se van a tratar temas como, por ejemplo, asma, EPOC, neumonía, entre otras. Si alguien quiere consultar acerca de esto, que es una inscripción gratuita y se van a entregar certificados, lo puede hacer a jornadasneumolarioja.gmail.com, de 8.30 a 13 horas por la mañana y a la tarde de 16 a 19.30 horas. ¿Esto es para público en general o para médicos? Para médicos, porque son jornadas de actualización interna. Perfecto. Así que bueno, agradecemos también al doctor Douglas Nazareno, que se encarga y es una eminencia acá en lo que es enfermedades respiratorias. Así que bueno, agradecemos a él acerca de esta información que se va a estar realizando esta actualización.